¡Muchas gracias! 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 Cuando hablan de las colaboraciones Dicen que más allá obviamente de números De decir, este tipo tiene Muy buen jale, lo que veo es Que lo eleve a otro nivel, ustedes han tenido La oportunidad de estar en el camp De personas como Becky G De Prince Royce, de Osher ¿Ustedes qué podrían decir que han aportado La música de ellos y que ustedes han elevado También? Pues Estos campos de los que mencionas Fue más temprano en esta carrera Entonces Pues tenemos parte del proceso de hacer Muchas composiciones Pero más que nada Cuando nos referimos Que queremos aportar algo es como que aportar Nuevas Sonidos y nuevo Tipo de música en español Que hasta en este momento de nuestra carrera Hasta hace poco hemos logrado Como ya estar en ese nivel de artistas 360 donde podemos hacerlo nosotros Y hacerlo nosotros A la gente Obviamente han estado La cuarentena Tenían planeado como hacer una gira Con Estados Unidos y México Estaban ya con todo Para arrancarla Y la cuarentena lo frenó ¿Piensan retomar ahora que ya están En Estados Unidos por ejemplo Haciendo shows y demás? ¿Piensan ya retomarlo? ¿Se van a aguantar un poquito? ¿A lanzar todavía otras colaboraciones más? ¿Otros temas? ¿Qué va a pasar con ustedes? Pues estamos ahorita terminando un proyecto muy enfermo La verdad Estamos muy contentos Pero bueno Y con este proyecto Vamos a volver a los shows Y va a estar Como te digo bien Loco pues loco Va a estar muy chido Muy contentos también porque Pues se acomodó con esto Que la cuarentena Probablemente frenó la energía Entonces toda la energía Que hemos cosechado A través de la cuarentena Obviamente Ya muchos de sus seguidores Esperan un nuevo disco O un EP Por lo menos Ya con todos los hits Que se han aventado Ya desde Pues desde el 2018 Que firmaron con Warner Para acá Bien podrían ya lanzar un EP Pero Si ponen a analizar Como todas las canciones Que han hecho Por ejemplo Cuando lanzaron la Great Ahora solo Dios La evolución pues es total En algún momento Han dicho Híjole Una de esas canciones No nos gusta nada Y ya no nos gustaría tocarla en vivo Más que no me gusta nada Es más como que No me siento Como que quiero Tocarla en vivo Porque ya no siento Esa energía A lo mejor Pero siempre Cada canción Es como un pedazo De nosotros En un cierto momento En nuestra vida Entonces Ya no conecto con ella Pues no la toco Pero no Es de que ya no me gusta También la buena Es que Digo Nada Esta no se me antoja Tocarla tanto en el show Porque puede estar Un poco más como Lento No sé Si entiendes Y la gente Que los veo Por primera vez ¿Cuál canción Le tendrían que decir Esta es la canción Que mejor nos define Y que es la que estamos Más orgullosos De haber hecho? Siempre Estoy orgulloso De todas Igual Porque Es lo mejor Que tuve En el momento Pero ahorita Si solo Dios Ahorita Es Al menos yo Personalmente Es la que traigo Ahorita Es difícil Porque Nosotros Estamos haciendo Nueva música Siempre Tenemos nuevas ideas Y Para los artistas Siempre Es como que Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Entonces Lo más nuevo Siempre Lo que más No funciona Pero Es muy grande Exacto Oigan Con Granada No solamente Se hicieron Populares en México Y llamaron la atención Sino en Estados Unidos También Revistas especializadas En inglés Hablaron de su música Y siguen hablando Y de pronto Estos son El nuevo trap mexicano Estos chavos No hay que quitar La lista de encima Son la nueva hora La nueva era De la música En México Eso genera Una presión En ustedes A la hora De crear música Decir Tenemos el compromiso De seguir en ese nivel No bajar No Siempre Hemos querido Hemos querido hacer La mejor música Realmente Seguimos Tratando De Conquitir La mejor música Van a decir Lo que ustedes Han que decir Pero nosotros Estamos enfocados Esto no me da Es que Estamos enfocados De hacer la mejor música Algunas no les va a gustar Porque personalmente Pero nosotros Seguimos haciendo Lo mismo Que Estamos en grande Desde Canadá Desde la web Exacto Y ustedes siguen Haciendo música Porque viajan Con su estudio Todo el tiempo Lo llevan Sus micrófonos Todo le da inspiración ¿Qué los inspira O qué los motiva En ese momento A decir Ok Tenemos que hacer música Ya O hay algún proceso ¿Cómo es que lo van creando? La vida La vida Es literal El interés O sea La música Es como nuestro Bueno No es mi Mi manera De De salvarme Ya sea Lo más En Yo Lo puedo Concibir En algo En una pieza Vaya Entonces Es literal Cuando vivimos Y cuando Hay gente Que En cuanto al estudio Entramos Exacto Oigan Vienen muchas colaboraciones O eso es lo que han declarado ¿No? Que vienen Que tienen colaboraciones Con colombianos Con puertorriqueños Con americanos Ahora obviamente El video pump Que estuvo con ustedes ¿Qué se puede esperar La gente De la nueva música De Vice Menta? Porque todo el tiempo Están haciendo Adrenalina Viene mucha adrenalina Y este proyecto Que viene Es la mejor Música Que hemos hecho Hasta ahorita Ajá Y viene O sea Y vienen muchas canciones Que no 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 conocían Ese lado De Vice Menta Entonces Va a ser un proyecto Muy Muy completo Y Como le digo Adrenalina Es una buena palabra Para describir Lo que no sentimos Y podría llamarse así Un disco ¿No? Adrenalina Vice Menta Obviamente Siempre es un gusto Ver con este tipo De situaciones En los que la música Se va refrescando Y haciendo cosas Ustedes surgieron De las redes sociales Y también han venido A ser Que las disqueras Entiendan el proceso En el que se hace La música Ahora Han tenido que explicar También Cómo se siente El ser parte De esta nueva generación Que crea música A partir de herramientas Totalmente distintas De estructuras Totalmente establecidas A lo que había Y que están haciendo Ahora sí que Una historia Marcando historia En la música Pues está chido La neta De eso se trata Para nosotros Como Vice Menta No vemos Como vemos Las ¿Me llaman? Pues las barreras Hoy en día El internet Y el mundo Está conectado Y No nos gusta Ponernos por eso En casa No somos artistas Y Vamos a llevar La música A lugares Que Nadie la ha llevado Y eso es nuestra meta Eso es lo que queremos Ya tienen Las colaboraciones Con Fuego Que lo escuchaban Incluso antes De que ustedes Saltaran a la fama Que formó parte También de su Proceso musical De sus inicios musicales Tienen ahora Alemán ¿Con quién más Les gustaría hacer Un dueto Que quiera Nicole Eso estaría increíble Y sería como Uno de nuestros Grandes deseos Hay varios La verdad Uno Lo que estaría Más Día Cuando pase Mike Tauer Luana David Cardi Hay muchos artistas Pero todo depende De la canción Para nosotros Siempre se trata De que El artista Que invitemos A una canción Eleve la canción Entonces Ya verán Ya verán Y si alguien Los invitara A una canción ¿Qué tendría Que tener Esa canción Para que ustedes Animaran Dijeran Ok Porque ustedes Han incluido A su mundo A su universo Musical Pero para que alguien O sea Los invite ¿Qué tendrían Que ofrecerle A Vice Menta? Pues realmente Que Que me llegue La canción No Ayer Que está chida Pues se puede Estar chida En la sienta ¿Verdad? Que me inspire A decir Ya Pásame Es casi Casi Como lo mismo Que decimos De que Verdaderamente Te voy a ser honesto Si creo Que la voy a elevar O no Porque todo se trata De que Sienta esa conexión De que si Esta es la canción Exacto Y bueno Que tenga el toque Vice Menta Justo Y que vengan A elevar Y a sumar Que eso es importantísimo Porque en este momento La música Se trata de eso Creo que es por alguna De esas circunstancias En que México No está en esos lugares Justo en el trabajo Justo en el urbano Incluso en el reggaetón Y demás Que no tengamos Los grandes exponentes Todavía Como lo están haciendo Otros países Pero ustedes están En ese proceso En proceso de llevar A México De llevar a Monterrey Y de llevar también Las ambas culturas Con las que crecieron Finalmente ¿Cuál sería El próximo paso De ustedes? Si es que lanzan Un disco Si es que no ¿Qué es lo que desean? Más allá Más personal Pues la verdad Es que personalmente Queremos sacar el disco También no nomás Como artistas Sino personalmente También Porque es un loro Y esta música Realmente Es muy especial Para nosotros Que estamos ya listos Para Para que salga O sea Aparte Cuando Perdón Pero cuando Un artista Suelta un proyecto Es como Un paso Pues casi Del universo O sea Suelta Es un pedazo De ti Más grande En donde la gente Va a ver Más lados De ti Y también Ahorita Se cuenta Que estamos Estamos así Como artistas De que agarrando Todas las canciones Con la S Así Otra vez Ya estás suelto Entonces ya viene La siguiente Así que empieza La siguiente Tándara de música Exacto La verdad Que es un gusto Platicar con ustedes Que sigan Llevando la música A un nivel distinto Que siempre estén En constante evolución Que vayan Y la gente Hable de Vice Que conozcan Lo que ustedes Quieren transmitir Pero sobre todo Esa frescura Con la que se presentan Y con la que han conquistado Muchísima gente Que está detrás Apoyándolos Redes sociales Para que la gente Estén pendiente Les manden los comments Les digan Que opinan Obviamente De este sencillo Que a tres semanas Tiene más de un millón De reproducciones Que hay que celebrarlo Y hay que decir Que qué bueno Que qué duros Están ustedes Pero que están pendientes De los próximos estrenos Y también de ese disco Si es que viene Próximamente Bien Vayan a A las redes sociales Igual La arroba Vice Cimenta V Cimenta Cimenta Todos Y ahí Como tú dices Vamos a estar anunciando Toda la nueva música Nuevas colaboraciones Y se viene En loco El apoyo Y estén listos Que se va a poner En loco Listo Pues sigan poniéndose En loco Sigan alocando Llevando Toda su creatividad Al máximo En las letras Y siempre es un gusto Verlos Y ojalá pronto Podamos volver a platicar Y otra gran sorpresa musical Gracias Se los gracias Obviamente Genio Y sigan Haciendo música Muchísimas gracias Gracias Listo Pues bueno Esta fue la entrevista Con los chicos De Vice Menta Ustedes vayan Y disfruten Solo Dios Y abanderen La libertad Con la que estos chicos Se han presentado Desde el día Uno De su carrera Yo soy Marco Rivero Nos vemos en una próxima Entrevista Pero obviamente Los invito a que se suscriban A mi canal A que active la campanita De alerta Para que estén al pendiente De las nuevas entrevistas De las sorpresas Que vienen Y obviamente Los espero también En mis redes sociales Nos vemos pronto Adiós 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 Adiós